Hola mi gente hermosa, muy buenos días. Feliz día de las madres a todas estas madres luchadoras de la vida. Besos y bendiciones para siempre mi gente. Gracias por existir y estar con cada uno de sus hijos y sacarlos adelante. Por ser unas madres guerrinas del mundo, bendiciones para ustedes y les deseo lo mejor del mundo. Y que este día lo pasen en familia, compartiendo con sus seres queridos lo más que se pueda. Y recuerden, el día de las madres es por siempre, mientras tengan a su madre viva. Aunque esté en el cielo, siempre sigue siendo su madre y siempre estará con ustedes en cualquier momento de la vida. Más cuando te sientas vacío y solo, ellas siempre estarán ahí apoyándote. Recuerda, adora y ama a tu madre, bésala, abrázala en cualquier minuto de la vida. Porque madre solo es una, mis amores. Así que, gocen a sus madres, sabelo. Se lo dije a su perra, nunca. Ahorita yo voy a trabajar toda bien producida, mi gente. Hoy vengo de la piña loca, mi gente. Así que, siempre positivo, nunca negativo, mi gente. Besos y abrazos. Está lloviendo, mi gente. Yo vengo como el verano, arrasando con el calor. Sabes. Bye. Ah, hola mi gente, se me olvidaba mi gente. Tómense muchas fotos con sus madres, mis amores, porque esos son los recuerdos que a uno le quedan y malos que llevan en el corazón y en la mente. Porque yo solamente tengo una foto de mi madre que la guardo como un gran tesoro. Porque en esos tiempos no existía tanta tecnología. Es la única fotografía que yo tengo de mi madre. Y aquí se las dejaré, mis amores. Por eso les digo, tómense muchas fotos con sus madres. Sea como sea, que esté toda suce como sea, siempre se va a ver como una reina. Porque ellas son unas grandes reinas, poderosas y divinas, mi gente hermosa. Besos. Bye bye. Vamos a ver. Bye bye.